Miguel Olivella y Daniela Hernández, el español barcelonés y ella mexicana del Distrito Federal, conocieron Tulum en su viaje de bodas, antes de establecerse en España 30 años atrás de hoy. Nunca pudieron olvidarlo. Volvieron hace un año siguiendo enamorados de su belleza, pero entonces ya no pudieron regresar a la cotidianidad de su vida en la península ibérica. Daniela trabajaba en la Escuela Superior de Turismo, daba cursos a gente para trabajar en hoteles, para trabajar en restaurantes, y yo toda mi vida he sido director comercial de empresas de artes gráficas, de empresas de automoción, hasta que llegó un momento que decidimos cambiar de vida y montar un restaurante. El restaurante se estableció por supuesto en Tulum. Se llama la gloria de Don Pepe, una alegoría de los nombres del padre de Miguel y la madre de Daniela, y en tan solo un año han logrado una reputación de calidad y servicio para estar entre los primeros cinco de la ciudad, muy por encima de otros negocios con mucho más tiempo en Tulum. Pero las dificultades no escasean para operar un restaurante en el municipio noveno del estado. Bueno, pues montar un negocio en Tulum es todo, es muy aventurado. Hemos tenido la gran suerte que los clientes, digamos, locales, gente que trabaja y vive en Tulum, sí nos ha aceptado nuestra cocina y les ha gustado que nos lo hacemos. Entonces no dependemos tanto del turismo como de, pues eso, de los conocidos que hemos hecho en Tulum, que vienen por nuestras tablas embutidas, por nuestras paellas, por nuestra forma de cocinar casera, porque es una forma absolutamente casera. Y dificultades, pues sí. Hay que pagar muchas rentas, hay que estar muy atentos a los permisos, a los impuestos, a las basuras, a los permisos de alcohol, es complicado. Pero poco a poco, y gracias a la ayuda de gente que ya tiene restaurantes aquí o que los ha tenido, pues hemos ido lográndolo todo y hemos cumplido nuestro primer año. Pese a todas las dificultades, incluidas las temporadas que poca diferencia tienen entre la alta, la media o la baja, a decir de Miguel Olivella, él agrega que bien vale la pena esforzarse por mantener y mejorar su negocio. Y la razón que esgrime es muy simple. Se trata de vivir en Tulum, dice. En Tulum nos encanta vivir, nos encanta para... Tiene muchas posibilidades, una playa divina tiene... Una forma de ser tranquila y... No sé, nos gusta mucho Tulum, yo creo que vale la pena de esfuerzo. Mi nombre es Miguel Olivella Comas, la gloria de Don Pepe. La gloria de Don Pepe cumplió el pasado 28 de agosto un año de vida. Es por ahora el único restaurante de comida española y representa fielmente el espíritu de la mayoría de los comercios de Tulum. Esforzados y constantes. Y con propietarios que más que el negocio, tienen interés en la vida y el desarrollo de Tulum.